Los chicos llevan más de un mes trabajando, han hecho un trabajo espectacular, hemos tenido además la posibilidad de jugar dos torneos muy competitivos. Todos seguimos la línea de la selección absoluta y se trata de intentar ser una selección que se caracterice por defender, por tener esa agresividad y esa iniciativa en defensa y poder jugar un básquet alegre en ataque, valiente y muy vertical. Lituania es un equipo muy competitivo, con como siempre grandes tiradores y jugadores muy polivalentes, República Dominicana ayer jugó sin su interior referente, pero son un equipo muy aguerrido, que plantean muchas alternativas y bastante físico y vamos a ver Japón, que hemos tenido el feedback de Australia y que les hemos podido seguir en la Copa Asia, que son un equipo además entrenado por Alejandro, un entrenador español de mucho prestigio y con muchísima experiencia, así que serán también un rival a tener en cuenta. Todo el grupo humano que nos acompaña, todos los que estáis alrededor trabajando día a día, tanto ahora en la preparación como en los torneos previos, nos han hecho sentir también esa parte de familiaridad y de ilusión de toda la gente que rodea la selección. Y bueno, jugar en casa siempre es especial y un mundial, que es la única experiencia competitiva de este tipo que tienen en formación, bastón. Gracias.